Hola Iceland La semana pasada sé que no subí un vlog Pero bueno, ya esta semana les tengo un vlog diferente Ya que esta vez me vas a acompañar mientras dibujo Mientras dibujo, o mejor dicho, pinto Esta antena, sí, esta antena En el Lago La Plata estamos haciendo las 17 aves endémicas Para el Día Internacional de las Aves Migratorias Estamos pintando las 17 aves en antenas de televisión para reciclarlas Yo, pues claro, escogí mi ave endémica favorita Que es el pájaro Bobo Mayor Que les platicaré un poco más adelante Mientras el transcurso del video Cuál es esa majestuosa ave que tanto a mí me gusta Pero espero que les guste este video Si te gusta, dale like, sigue viéndolo, comparte, suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para los que se estén preguntando cómo hice el fondo El fondo fue una mezcla de naranja, amarillo claro Un azul también bastante celeste Y todo bien difuminado Aquí ya estoy haciendo, empezando a hacer lo que sería mi ave Que les voy a platicar un poco de ella Esta ave es de pecho gris y vientre rufo Alrededor del ojo tiene un anillo rojo Y esta ave tiene una larga, larga cola Negra y blanca Una cola, imagínate, una cola tipo chéter Que es lo que sencillamente esta ave me enamoró Esa cola tan, pero tan elegante Fue lo que más me llamó la atención Y lo más que me gusta de esta ave Se puede encontrar en los bosques Y se alimenta principalmente de los abundantes lagartijos que hay en ellos Pero también comen grandes arañas Insectos como cigarras, escarabajos Insecto palo y orrugas Mantiene el cuerpo inmóvil Mientras empieza a acechar a su presa Aunque esta especie es bastante abundante en los bosques Es bastante difícil de ver He tenido la experiencia de que la puedes ver volar por el bosque O saltando de rama en rama Y yo diría que incluso parece bastante una ardilla De las aves que he fotografiado Esta es una de las aves más difícil que se me ha hecho Es una ave endémica de Puerto Rico Lo que significa que no se va a encontrar en ninguna otra parte del mundo Es completamente de aquí Su nombre en inglés es el Puerto Rican Lizard Cucu Lo que significa que es de la familia de las aves Cucu De este típico reloj Cucu Que cuando dan la hora en punto Pues el pájaro sale diciendo Cucu Pues este es de la familia de ese pajarrito El nido de esta ave es una plataforma de palitos en un árbol O arbusto donde pone dos o tres huevos azules Además de que la vocalización o el canto de esta ave Es majestuoso Va con su elegancia Va con esa misma cola que tiene Su canto es espectacular Es fuerte Y cuando estás en el bosque Se diferencia de cualquier otra ave Porque su canto es muy muy especial para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una forma muy buena de aprenderte Las aves de Puerto Rico O cualquier ave que a mí me funcionó Fue esto mismo Dibujarlas, pintarlas Con los detalles que más pudiera observar Ya que esto me ayudaba mucho a memorizar Cómo lucía una ave para aprendérmela Y es una gran terapia Y es una gran terapia estar pintándote y unirte con esos diferentes colores Y que fluyan de tu mano, fluyan de tu pincel Que ellos simplemente hagan lo que tienen que hacer Y que tú nos vayas guiando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y pues hasta aquí el video de hoy Espero subir otro la próxima semana Sigan pendientes Gracias por todo el apoyo que me han dado Y muchos besos y abrazos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!